Me gustaba vivir solo cuando no te conocía Y gozar mi libertad cada noche, cada día Y de pronto tú, trajiste a mi vida un poco de ilusión Y jamás se volvió contigo un ciclón, pero aquella tarde todo terminó Y ahora, ya no puedo vivir a solas, me haces falta a todas horas Sin ti, perdí el valor Y ahora, ya no puedo vivir a solas, la nostalgia de ti me ahoga Mi calma es un infierno sin tu amor Me gustaba vivir solo y ser muy independiente Fue por ti que renové y activo completamente Que me has hecho tú, cambiaste mis ideas y mi corazón Me abriste un mundo nuevo y empecé a que hacer Y solo tu recuerdo me quedó en la piel Y ahora, ya no puedo vivir a solas, me haces falta a todas horas Sin ti, perdí el valor Y ahora, ya no puedo vivir a solas, la nostalgia de ti me ahoga Mi calma es un infierno sin tu amor Me gustaba vivir solo Y ahora, ya no tengo tu amor, ya no puedo vivir a solas Y ahora que me tienes tan bobito, arranca y te vas y me dejas solito Y ahora, ya no tengo tu amor, ya no puedo vivir a solas Ya no puedo vivir a solas, me haces falta a cada hora Y ahora, ya no tengo tu amor, ya no puedo vivir a solas Y tan tranquilo que yo estaba antes de conocerte a ti Y cómo me pagas Y ahora, ya no tengo tu amor, ya no puedo vivir a solas Me haces falta a cada hora, vuélvete a mí, mi piel te añora Y ahora, ya no tengo tu amor, ya no puedo vivir a solas La nostalgia de ti me ahoga No puedo vivir a solas Y ahora, ya no tengo tu amor, ya no puedo vivir a solas Y ahora, ya no tengo tu amor, ya no puedo vivir a solas Y ahora, ya no tengo tu amor, ya no puedo vivir a solas Solo tu recuerdo me quedó la piel de aquel amor que vivimos, mujer Y ahora, ya no tengo tu amor, ya no puedo vivir a solas Yo que no quería enamorarme, porque sé Que en cosas del amor se ha de sufrir más de una vez Y se llora, y el dolor no se puede contener Se sufre, tratando de culpar a ti Maldito Cupido, Cupido, te maldigo Lanzaste la flecha y no dio en su corazón Maldito Cupido, no haces lo que te pido Y ahora, ya no tengo que parar por tu error Yo voy a dar el mar, oh Salsita De la buena Oye Cupido, devuélveme mi dinero Y dice así Oye Cupido no cumplió con el trato De clavar esa flecha en su corazón ¿Cómo es posible que me quiera por un rato? Y yo solo quiero brindarle mi amor Ahora dígame, solo explíqueme ¿Cómo es posible que todo esté al revés? Y que yo sea el que no duerme la noche pensando en esa bendita mujer Maldito Cupido, Cupido, te maldigo Lanzaste la flecha y no dio en su corazón Maldito Cupido, no haces lo que te pido Y ahora yo tengo que parar por tu error Y ahora yo tengo que parar por tu error Dice Y esto dice así Vamos allá Cupido Maldito Cupido Maldito que la coge conmigo Apunta pa' allá Pero pa' allá Cupido Maldito Cupido Si no haces lo que te pido Te voy a bloquear Y vamos allá Cupido Maldito Cupido Porque la coge conmigo Apunta pa' allá Cupido Maldito Cupido Si no haces lo que te pido Te voy a bloquear Cupido Ahora por tu culpa yo lo estoy pasando mal Cupido Yo me enamoré y era ella la que se debía enamorar Cupido No te vuelvo a contratar La salsa Nació en el Caribe Y sabe a Cuba, Nueva York y Panamá Tiene el gran sabor de Colombia y Puerto Rico Sabe a mis raíces Sabia libertad La salsa no morirá Por siempre vivirá Es la herencia de mis padres La salsa no morirá Por siempre vivirá Yo la llevo aquí en la sangre Yo la llevo aquí en la sangre Y si bailar la no sabes Aprende al son de esta clave Alí alicea La salsa Sabe a Venezuela Dominicana Perú y a Costa Rica Tiene el sabor De todos los latinos Sabe a mis raíces Sabia libertad Sabe a libertad Sabe a libertad La salsa no morirá Por siempre vivirá Es la herencia de mis padres La salsa no morirá Por siempre vivirá Yo la llevo aquí en la sangre Y si bailarla no sabes Agarra el swing De esta clave Agárralo ahí Alí Mi paque La salsa no morirá Que no, que no, no morirá Es la herencia de mi pueblo Lo llevo en la sangre En el ADN La salsa no morirá Vive en nuestros corazones Es la herencia de mi pueblo Por eso la cantamos Para que esté siempre presente La salsa no morirá Está más viva que nunca Es la herencia de mi pueblo Desde que la clave salió Nunca paró Y no va a parar No va a parar La, la, la Le, le, le Dímelo a mi paque Dime Cristian Alí, 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 sí Ay, 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 ay Bajo el comando Yañero Torres Juventud Morigua La salsa no morirá Nosotros no lo permitiremos Es la herencia de mi pueblo Como otra juventud Tema de nuevos talentos La salsa no morirá Yo sé que esto es lo que te gusta Es la herencia de mi pueblo Salsa, salsa, salsa Repítelo otra vez Como esta Ah, 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 ah Y para todos los latinos Salceros El mundo entero Alí, 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 sea Luis Vázquez Pudra ¡Vale! ¡Vale! La salsa no morirá Es la herencia de mi pueblo La nueva generación sigue creciendo Y somos el futuro para todo un pueblo Y te lo digo yo Es la herencia de mi pueblo Sangre salsera es lo que tenemos Como todo un puertorriqueño ¿Sabes qué? La salsa Está más viva que nunca La salsa no morirá ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, comandón de Manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, comandón de Manila? ¿Dónde va? ¡Ay, Domitila! No, 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 no. Música 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 Para mí el guaguanco es una alborada, es la tristeza que me hace sonreír. Música Cada mañana es lo que llega desde el barrio al alma adentro, lo que se filtra por el mismo corazón, lo que en las venas se hacen locos sentimientos, lo que me hace palpitante de emoción. Música 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 Música